Ahí arranca también Darias por el sector izquierdo, Darias que trata de frenarse, engancharse al medio, lo viene a buscar un hombre del Deportivo, se frena, engancha de la punta al medio, de nuevo viene para el jugador Tealde, Tealde hacia atrás de nuevo para Cantera, Cantera cambia frente para Cotuño, se le va a escapar la pelota a ver si la puede retener o no, si la retiene, lo marca Cotuño, el jugador para mí se le había ido Cotuño, el árbitro no lo vio, Erleña tampoco, sigue jugando el Deportivo, la pelota viene ahora, se adelanta el Deportivo Nacional también, se hace más emocionante, Ataca Cantera, Cantera que se le dio para Darias, le puede pegar de afuera el área, le pega, ¡GOL! 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 ¡ Y cuando le tiene que pegar, le pega así con calidad. El mejor jugador del partido pone el score. Deportivo Maldonado 1. Nacional 0. Avanza con la pelota y ahora se viene de nuevo. Son 5 hombres del Deportivo contra 4 de Nacional. Decir que le erraron el pase. De nuevo se mete Daria por el sector izquierdo. Va a levantar un centro. Cabezazo. Gol. 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 Del Deportivo Maldonado en contra. En contra Marichal. Se metió un hombre. Se sambullía y Marichal empujó. Deportivo Maldonado en 2 minutos. Cambia todo. Cambia todo. Se metió Daria. Se metió un centro. Y cuando entró a cabeza el hombre del Deportivo. Marichal se le incrusta. Con la pierna. Todavía si fuera con la cabeza. Pero la metió con el pie. En vez de sacarla se le incrustó en el ángulo. Deportivo Maldonado 2. Nacional 0. En el Gran Parque Central. Avanza con la pelota nacional. Trata de meter Giglotti. El pie de Monserio en la pelea. La pelota se va afuera. Tratan de apurar un lateral. Se viene Nacional en los últimos minutos. La pelota para Monserio. Para Giglotti. Cabecean. Ahí se queda un ovillo ahí. Giglotti. Gol. 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 De la 0. Giglotti. Emanuel Giglotti. El argentino. Sacaron un lateral rápido. La pelota vino para Monserio. Que levanta un centro. Un hombre del Deportivo. La deja ahí picando. Rebota en el hombre del equipo. La zona queda a Fagund. De Zunino. En Zunino rebotó. Y la pelota no rebota. Le queda a Giglotti. Que como buen pescador número 9. Se metieron. Los que más meten. Zunino que mete como un caballo. Y peleó la pelota. Y Giglotti. Que estaba ahí. Al alpiste. Para meter el gol. Quedan 7 minutos infartantes. Nacional. Descuenta. Nacional. Descuenta en el parque central. El gol lo hizo. Giglotti. Bueno. Hace indicaciones. Repeto. Pide que dé más tiempo. 6 minutos de descuento. La falta existió. La falta existió. La falta existió. Pero bueno. Bueno. La falta existió. ¿Qué vamos a hacerle? La falta existió. La falta existió. Y no hay nada que lamentarse. Ahora sí se recupera. Gracias a Dios. El jugador del equipo del Deportivo Maldonado. Podía haber sido peor. La cara del banco de suplentes nacional. Es un poema. Increíble. Los hombres nacionales no pueden crearlo. Van a haber 5 minutos más de partido. Puede pasar cualquier cosa. Pero ahora sí se pierde un peso ofensivo. Porque no es lo mismo tener a Giglotti en el área. Que bueno. Va a tener que entrar el Fagundes. A meterse con todo. O algún tiro libre. O algún córner. Porque la verdad que perdemos un peso ofensivo. Increíble. Ahí se pierde un peso enorme. Un peso enorme. Avanza con la pelota Monseglio. La pelota va para el lateral derecho. Que es el Pumita Rodríguez. El Pumita Rodríguez que avanza con la pelota. Y se la da para Zulino. Zulino que se engancha de la punta al medio. Este es el que puede sacar un conejo a la galera. La pelota rebota en el nombre del Deportivo Maldonado. Está ahí el hombre del tricolor. Le va para el área. ¡Entra! ¡Gol! 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 ¡De nacional Zulino! Gritaro, bolso, gritaro Se metió Zunino Les dije que era el único que podía hacer algo Porque este hombre se mete como un caballo Hace venida a toda la tribuna Se metió, la pedió de pepo de pesado Y vino el gol de Zunino El único que aparece siempre cuando las papas queman En un rebote, viniendo atrás Zunino, el hombre El hombre del partido para Nacional En las difíciles ¡Aparece Zunino! Centro del Deportivo ¡Ay, casi se hace otro gol en contra Nacional! La pelota la saca Fahundes La última la va a tener el Deportivo, mamita querida Tiemblan todas las estanterías ¡Un minuto! Todo el Deportivo atacando Todo Nacional defendiendo con 10 hombres 11 el Deportivo Levanta en el centro Resta la defensa Nacional La tiene el Deportivo nuevamente La tiene Lima Lima que se la dio para el hombre que entró solito Se puede venir el gol del Deportivo Pero no, rechaza la defensa Nacional Y ahí la saca Saque si quiere ganar ¡Rematan! ¿Y qué dice? ¿Que fue gol? ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Del Deportivo abandonado! ¡En el último segundo! ¡En la última jugada! ¡No la sacó nadie! ¡Entró Cantera! ¡Entró Cantera! ¡El número 10! ¡Es el ex Nacional que pide disculpas a la tribuna! ¡Entró expreso Lima! ¡En centro para Cantera! ¡Que definió! ¡La empujó! ¡No la sacó nadie en la defensa de Nacional! ¡Que hace agua esta noche! ¡Y que con clase la paró y definió de zurda! ¡Un golazo! ¡Se va a terminar el partido! ¡Va a ganar Deportivo! ¡Maldonado! ¡3 a 2! ¡4 a 2! ¡2 a 1! ¡Innesis! ¡No la sacó nadie en la vacuna! ¡4 a 2! ¡3! ¡2